... zapanizado, un poco porque igual le pareces policía, y los policías no tienen una buena reputación. Ahí está otro ejemplo de una imagen pública. Pero finalmente el color quiere decir autoridad, seriedad y hasta elegancia. Este es un ejemplo nada más de un uniforme de miles, de muchos, de nuevos mitos y transmiten diferentes mensajes. Simplemente les quiero dar la opción de ver la diferencia de cómo influye un uniforme para su trabajo. ¿Cómo es? ¿Qué? ¿Qué? Yo me lo voy a poner. Voy a hacer cómplica. Y estoy en un servicio, somos dos corporaciones diferentes. ¿Qué tiene? Buenas tardes. ¿En qué le puedo ayudar? ¿Qué confianza le generaré yo a mi paciente? ¿Qué le voy a transmitir a mi paciente? Y sí pasa, ¿eh? Si llegamos desbajados, si llegamos con la camisa sucia, si llegamos despeinados, si llegamos sin rasurar, claro que sí pasa. A diferencia, si nosotros traemos un uniforme, el cual sea de tu corporación, pero lo traes donde debe de estar y como debe de estar, yo te garantizo que tu paciente se va a portar mejor contigo. Vas a crearle confianza, vas a crearle algo de estabilidad, porque si te ve seguro, te ve conociendo lo que sabes hacer, que tú eres la persona competente que lo va a aliviar, Él se va a poner a disposición y Él se va a poner a ayudarte. Él te va a facilitar tu trabajo. En esto, yo digo que la clave es ganarte la confianza de tu paciente. Porque si no...